¡Ever, raise your voice to me! ¡I am your mother, raise your house! ¡Mamá, ¿qué está pasando? ¡Megas, stop! Hablemos del primer final donde la abuela muere y se supone que ella era parte de un culto satánico. Su hija poco a poco va investigando, va viendo lo que sucede. Este culto conspira contra la familia para despertar a un demonio. Este demonio se despierta en un cuerpo de una mujer que justamente era el de la abuela. Posteriormente, tal vez el de la hija que murió. Y finalmente, en el cuerpo de un hombre, que es lo que realmente necesitaba todo este culto para lograr su objetivo. Y es así como va trastornando a la familia. Vamos viendo como la mamá se va poniendo cada vez más nerviosa porque hay una persona ahí que la traiciona y que según era su amiga y el papá no cree absolutamente nada. Y finalmente, lo que nos estamos imaginando es que puede haber una precuela con la vida de la abuela para saber realmente qué pasó con todo esto, por qué existe este culto, que sería muy interesante y me parece que faltó ahondar ahí mucha información. O una segunda parte, donde vemos a este demonio en el cuerpo justamente del joven y ya lo vemos con un poder para hacer otro tipo de cosas ahí en la tierra. Esta es la teoría básica. Sin embargo, por el nombre de la película en inglés, todo parece que va para otro lado. Y como vuelvo a decir, agradezco los comentarios, en especial a Ems, que nos dice lo siguiente. Fíjense, todo comienza con la madre de la protagonista, con la cual no tenía una relación buena. ¿Ok? Eso estamos de acuerdo. Por lo que ella empieza a sentir una culpa muy grande. Después, en la escena del grupo de ayuda, ella explica que sus papás, como su hermano, tuvieron problemas psicológicos y enfermedades mentales. Esto quiere decir que la mamá pudo haber heredado estos problemas también y el hijo, más no el papá. Seguimos con la muerte de Charlie, que es la hija, esta niña bien rara, con la que termina de rematar a la protagonista. Estamos hablando que se vuelve loca en ese momento. Y bueno, pues resaltan los problemas psicológicos que venían de familia. Esto nos hace pensar que la mamá está siendo susceptible a todo lo que está pasando y que no había estallado hasta ese momento, imagínense. Sabiendo esto, recordemos que su esposo no le creía nada de lo que supuestamente sucedía paranormalmente hablando, porque él no tenía ningún problema mental, ya que él no era parte de su sangre original, digámoslo así, ¿no? Él simplemente se casó con ella. Por lo que entendemos esto, podemos deducir que jamás existió un culto ni nada sobre el diablo. Así es. Puede ser que todo haya sido imaginado por esta mujer, por los problemas mentales que tenía tanto la mamá como el hijo. Recordemos que ella era sonámbula. Ella fue quien sacó el cuerpo de la abuela de la tumba. Exacto, ¿se acuerdan cuando el padre le dice, ahora entiendo todas tus noches y que según eran noches de cine? Pues no, realmente ella tenía un grave problema y pues fue por la abuela. Posteriormente vimos que antes de que se quemara el cuerpo del padre, ella tenía una botella de gasolina. Esto quiere decir que pudo haberlo rociado y nosotros solamente vimos una escena ya en la que él se estaba quemando. Pero ella se imaginó absolutamente todo. Con todo esto, el título original de la película realmente tendría sentido. El hijo también hereda los problemas mentales, empieza a imaginar cosas y a verse también en su escuela con algo que lo estaba poseyendo. Y finalmente termina también destrozándose a sí mismo junto con los problemas de su madre. De hecho, él pudo haber matado a su propia madre y la pudo haber degollado ya que ella no estaba en el cuarto cuando justamente aparece degollándose ahí. O sea, ella estaba fuera del cuarto. Pudo él haberse imaginado esa escena y haberla terminado. Finalmente, bueno, pues este hombre también heredó los problemas de la madre y se imagina absolutamente todo lo que hay en la casa del árbol. Que, si ustedes vieron la película cuando estaba la niña, no había nada de eso, ni cuando estaba la mamá arriba. Entonces, ¿cómo es que apareció todo eso? Pues seguramente esto es el problema hereditario. En fin, esta solo es una teoría y de hecho pues no es mía. Pensé en algún momento que sí puedo haber sido todo una imaginación. Pero si a ti crees que exista otra teoría acerca del final, cuéntanosla ahí en los comentarios. Sería muy, pero muy padre. Les agradezco muchísimo que se suscriban al canal. Que le den la campanita también que aparece allá abajo para que ustedes puedan recibir estas actualizaciones. Cuando hablemos de esto y, bueno, sean parte de todos los videos. Gracias a Ems, sobre todo por ese gran comentario y me parece muy acertado. Y a todos ustedes también espero sus comentarios para poder resolver misterios y mucho más. Yo soy Inés y nos vemos en la próxima teoría conspiranoica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!